Hola, en este video voy a explicar como rellenar un array con 5 o mas valores bueno, ustedes pueden decidir el tamaño del arreglo en este caso yo voy a llenar un arreglo con 5 valores voy a irme aquí, aun para comenzar un nuevo programa java, java application, nets aquí se va a generar una clase principal que es donde vamos a hacer este programa se esta cargando el nombre que se me genera es como java application 26 ustedes le pueden cambiar el nombre también voy a comenzar, el programa lo voy a comenzar dentro de la clase principal que es main que es lo primero que necesitamos pues vamos a rellenar un arreglo, esto es un arreglo este arreglo es de 6 posiciones se considera la posición 0 esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4 y 5 este arreglo es de 8 posiciones es decir, es de la 0 a la 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este ejemplo voy a rellenar el arreglo con números enteros voy a comenzar voy a introducir datos por el teclado así que lo que necesito es utilizar la clase scanner la clase scanner pues nos va a ayudar a nosotros a introducir valores con el teclado entonces que es lo primero que tengo que hacer la clase scanner la vamos a encontrar en el paquete java.util entonces necesitamos importar esa clase ponemos import java.util punto el nombre de la clase que es scanner una vez esto el paso 2 que tenemos que hacer es crear un objeto scanner es decir, vamos a crear un objeto de la clase scanner esto es para asociar al dispositivo de entrada en este caso el dispositivo de entrada es el teclado esto lo voy a hacer en la clase main en la clase principal main como voy a crear ese objeto para poder posteriormente meter valores con el teclado el nombre de la clase vamos a ponerle un nombre a ese objeto en este caso le voy a poner obj pongo new otra vez el nombre de la clase y system.in que es el system.in que es el system.in bueno la clase system es para la salida entrada normalmente hablando del teclado de la pantalla esto se van a definir mediante objetos bueno no me quiero entrar mucho para no enredarlos bueno en general pues la clase system tiene un miembro dato que se denomina in en este caso in que es una instancia de la clase input stream que esto nos va a representar el teclado también no sé si hayan visto el system.out.println esto nos ayuda a que nosotros aparezcamos un texto en la pantalla este system.out es para la salida de datos y este punto este system.in es para la entrada de datos lo que quiero decir es que con este objeto que creamos de la clase scanner nosotros vamos a poder meter datos con el teclado utilizando un método ¿cuál es ese método? pues en este caso los valores que vamos a introducir son son enteros pero ahorita voy a explicar esa parte voy a aparecer un mensaje en pantalla con el system.out.println introduce los valores del arreglo me está pidiendo los valores del arreglo voy a declarar una variable del tipo int a la cual voy a llamar i y la voy a igualar a cero esto es para utilizar el ciclo y para que esa i se vaya incrementando es decir cada vez que la i se incremente me va a ir recorriendo cada posición del arreglo voy a utilizar el y y voy a decir mientras y mientras i sea menor ¿qué tamaño va a ser el arreglo va a ser de cero a cuatro es decir que mientras i sea menor que cinco es decir antes de que llegue a cinco va a finalizar este ciclo es decir va a tener cinco posiciones es decir el arreglo vendría siendo más o menos este con cinco posiciones uno dos tres ustedes pueden decidir si lo quieren horizontal o vertical ahorita voy a explicar esa parte también entonces voy a abrir el hay que no confundirse con las llaves que al inicio puede ser muy común equivocarse en esto abre la llave del while se cierra y al final hay dos llaves cerrando una por cada de estas llaves bueno como acabo de decir cuando el while llegue a cuatro va a finalizar este ciclo porque me está diciendo que i menor que cinco y dentro del while voy a introducir los valores para eso voy a hacer uso del objeto aquí que acabo de poner llamado obj le puedo ver llamado como yo quiera es más le voy a poner objeto escáner objeto muchas veces se le llama escáner con letras minúsculas bueno entonces voy a declarar un valor le voy a poner un nombre a ese valor va a ser el tipo entero los números que voy a rellenar el arreglo int le voy a poner el nombre a la variable con la que voy a rellenar ese arreglo le voy a llamar num y voy a hacer ahora uso del objeto al que llamo objeto con el punto puedo utilizar el método que me va a ayudar a el netsin a meter números bueno el netsin pues me está indicando in aquí me está mostrando netsin o lo puedo poner yo misma si fuera del tipo doble entonces nada más fuera nets doble pero es del tipo entero es decir con esto vamos a poder nosotros capturar esos valores pero antes tuvimos que crear un objeto al cual estoy llamando objeto lo voy a dejar como ovj y aquí le voy a cambiar a ovj también creamos un objeto de la clase scanner que vamos a utilizar con el método netsin para poder capturar esos valores que se van a almacenar que lo estamos utilizando con la variable la cual llamamos num una vez esto vamos cada valor de num lo vamos a ir metiendo en el array posición y más más es igual a num quiere decir más que me marque aquí en rojo el array porque todavía no he declarado ese array me voy aquí van a ser valores del tipo entero entonces es int le voy a dar un nombre a ese array le voy a llamar array y es igual a new así vamos a definir un array nuevo el tipo del array y aquí entre estos corchetes voy a poner el número de posiciones de ese array que en este caso es 5 para este video me marca error porque aquí necesito ponerle corchetes ahí está así vamos nosotros a definir un array de 5 enteros tipo de dato el nombre que le vamos a poner al array que en este caso le estoy poniendo el nombre array los corchetes y vamos a decir que new in para definir el número de posiciones que en este caso es 5 una vez esto ya no me está marcando error aquí bueno comienzo con esta parte del ciclo y este ciclo va a finalizar cuando y sea menor a 5 es decir cuando llegue a 4 porque este array es de las posiciones del 0 al 4 quiere decir que en la posición 4 va a finalizar entonces me está diciendo que cuando y sea menor que 5 va a finalizar en cada vuelta del ciclo while se va a ir incrementando la y por eso mismo primeramente le di un valor inicial de 0 quiere decir que en cada vuelta del ciclo while el num que vaya guardando que vaya introduciendo con el teclado se va a ir almacenando en el array al cual llamo array en la posición y más más es decir primeramente en la posición 0 en la posición 0 se va a almacenar el primer valor luego y se va a incrementar un valor luego va a pasar a la posición 1 y voy a ingresar otro valor luego y se va a volver a incrementar porque me está diciendo array en la posición en cada y que se va incrementando voy a almacenar el número una vez que ya y llega a 4 pues se va a finalizar el ciclo y ya voy a tener los valores almacenados en mi array una vez esto necesito mostrar esos valores en la pantalla entonces voy a copiar esto para no poner todo esto y voy a poner muestra los valores del arreglo para eso voy a utilizar otro ciclo while y menor que 5 voy a utilizar el system para imprimir esos valores en pantalla y pongo el nombre del arreglo en la posición y más más aquí estoy diciendo que me va a ir imprimiendo lo que contiene el array no me va a imprimir la palabra array si tuviera comillas si me imprimiera me apareciera esto en pantalla array corchete y más más pero como no tiene comillas me va a imprimir en pantalla lo que contenga ese array y se va a ir incrementando para eso aquí también voy a poner hoy perdón pues sabemos que la inicialmente vale cero y en cada vuelta el ciclo while cada vez se va a ir incrementando la y va a ser igual va a imprimir la posición principalmente la posición cero de array luego i se va a incrementar en uno la posición uno después luego se va a incrementar otro uno la posición dos y hasta que llegue a cuatro va a finalizar esto podemos hacer lo siguiente podemos poner lo siguiente posición y le concateno el valor de i a ver posición ahí está voy a guardar este programa y ahora lo voy a correr ya va application introduce me aparece en pantalla introduce los valores del arreglo es decir esta parte se quitó bueno otra vez introduce los valores del arreglo le voy a poner uno dos 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 una vez esto muestra los está mostrando a ver porque no los está mostrando bueno lo que voy a hacer creo que porque ya había puesto el valor este le voy a poner k le voy a dar otro nombre a la de esta y aquí voy a declarar la variable k la cual voy a inicializar en cero y aquí voy a poner la letra k que va a cumplir la misma lógica de lo de arriba cada vez que se va incrementando la k me va a ir imprimiendo el valor en cada posición entonces ahora guardo ahora corro el programa me aparece en pantalla introducirse los valores del arreglo dos tres dos tres dos ahora si me muestro los valores del arreglo si yo quiero poner estos valores horizontalmente entonces lo que voy a hacer es lo siguiente concateno lo siguiente esto se llama tabulador para que los elementos de nuestro arreglo se vean alineados se van a ver de manera dos tres dos 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 ya ya se porque no me parece porque el print no me da salto de línea y el print ln si entonces es esa diferencia que tienen cinco 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 ahí está fíjense en la diferencia muestra los valores del arreglo ahora me los está mostrando horizontalmente esto es todo cualquier duda me escriben que Gracias.